El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha en que se conmemoran los esfuerzos realizados por las mujeres por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Es por esta razón que el Centro de Emergencia Mujer Cajamarca, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca, presentaron el día de hoy el programa de actividades a realizarse por el Día Internacional de la Mujer. Este día conlleva saludar a cada una de las mujeres también que están presentes, y también a todas las mujeres del mundo, y especialmente en el Día Internacional de Cajamarca. Es un hecho tan importante, y que a veces tenemos que tener en cuenta el libro de los libros, donde dice que la mujer fue creada para que sea la compañera idónea del hombre. Y eso no está escrito, quizás en las normas de Gales, pero sí en la Constitución Política, donde dice que fue, es un ser supremo, creado por el ser supremo en este caso el Dios. Y partiendo de eso, queremos nosotros valorar el papel importante que juega la mujer. Por eso es que nosotros creemos que en forma conjunta, entre todas las instituciones públicas y privadas, debemos rendir este homenaje, merecido. Y valorar a todas esas mujeres que lucharon por la libertad. Cómo no recordar a nuestras heroínas que lucharon por la libertad, María Parado de Venido, Micaela Bastidas. Cómo no tener en cuenta también a la propia mujer cajamarquina, a la propia mujer luchadora, que es anónima, que es anónima, pero que lucha día a día por el sustento del hogar. Esa mujer es una economista por autonomía. Eso conlleva a que nosotros el día de hoy podamos iniciar este gran homenaje para la mujer. Por eso creemos que todas las instituciones públicas, no solamente en el aspecto normativo, sino que las normas en este país tenemos que llevarlo a que reflejen realmente el respeto y a la equidad que muchas mujeres lucharon por ese principio de la equidad. Y esa equidad tenemos que darnos todos, asumir que la mujer asuma sus propios principios y los defienda, como a menudo defendiéndolo en muchas mujeres. Y que los hombres respetemos esos principios porque ante Dios somos iguales. Dios nos ha hecho diferentes. Dios nos ha creado como pareja, como dije al inicio. Para trabajar de forma conjunta, para unirnos de forma conjunta y dar cuenta de nuestros actos al final. Eso es lo más importante y por eso que queremos dar la bienvenida a la mujer que ahora está acá presente, la bienvenida también a todas las mujeres que quizás en los lugares más recónditos de nuestra patria, ella ni siquiera, quien sabe, sabe que ya es el día de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Es probable, muchas mujeres están en el campo trabajando y no saben que tienen un día que es de homenaje a ellas. Y ahí la gran responsabilidad que tenemos de llegar a los últimos rincones de nuestra patria y del mundo y decirle a esa mujer que hay un día que se conmemora para celebrar estas grandes luchas de la igualdad y la equidad que tienen ellas. El día central 8 de marzo se llevará a cabo una misa en homenaje a la mujer cajamarquina en la Iglesia San Francisco a las 8 de la mañana. Luego de la ceremonia se realizará un pasacalles por la dignidad y el respeto a los derechos de la mujer cajamarquina.